Después de tanta polémica han seleccionado veedores para... Exactamente. Servini, de Curia, la jueza, ha dado esa oportunidad. ¿No es así, Ventur? Sí, una polémica que fue llevada al extremo por el Frente de Todos, que lo que pretendía era separar a la empresa Smartmatic de este proceso electoral, volver a hacer una transmisión distinta de los datos. Había pedido veedores y el Frente de Todos lo que está cuestionando es la transparencia del escrutinio. Con planteos en la Cámara Electoral y también con planteos en un amparo en primera instancia ante Servini de Curia. Servini de Curia dijo que esto ya es tarde para revisar, que el amparo fue presentado tarde, que en realidad lo va a tratar después de las elecciones. En otras palabras, no lo va a resolver Servini de Curia. Pero lo que sí dijo, porque lo que planteó el Frente de la Victoria, una de las cuestiones que planteó es que se nombren veedores informáticos, es decir, fiscales informáticos. Y el gobierno dijo, no tenemos ninguna objeción en nombrar fiscales informáticos. Está bien, cuando contestó el amparo, dijo que se nombren. Bueno, Servini de Curia resolvió nombrar un vedor, un fiscal por el Poder Judicial y después que cada partido nombre los fiscales que quiera uno por mesa. Con lo cual, va a haber fiscales por mesa, si es que los partidos lo nombran, al lado del escáner donde se hace la transmisión de datos. Igual sé lo que me parece, Ventur, que es un juego, vos lo dijiste ayer, político, peligroso, poniendo en duda unas elecciones, por más que sean unas PASO, que no sean las elecciones, digamos, decisivas. Pero ¿por qué los propios partidos opositores no se opusieron, digamos, en el primero de enero? ¿Por qué no lo plantearon antes? Porque acá, Lape, vamos a decir, a mí me gusta decir las cosas como son. Yo no digo que una empresa es mejor que la otra, pero la empresa anterior, Indra, trabajó durante 35 años. Y había muchos funcionarios que le gustaba que estaba Indra, no sé por qué. Ahora, por algún motivo, Indra cambió y hay otra empresa. Acá hay también una preferencia de exfuncionarios. Hay un juego empresario también, atrás de esta elección. No que gana con la primera elección, sino que había funcionarios que estaban muy interesados en que se diera Indra. Entonces, todo se fue mezclando. Y además, la conveniencia del Frente de Todos de poner dudas sobre la legitimidad de la elección. Es raro, porque mide bien en las encuestas. Entonces, ¿para qué vas a hacer sembrar dudas de una elección que por ahí terminas ganando? Y poder, claro. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a dudar de tu triunfo? Exactamente. Bueno, se mezcló la política, se mezclaron los juegos empresarios. El Frente para la Victoria venía cuestionando esto desde un comienzo. Pero no pareciera que las elecciones generen dudas. No hay trampa. Nunca hubo, a nivel de elecciones nacionales, ¿eh? Nacionales. No hablo de provincias. Nunca se detectaron, desde el regreso de la democracia hasta ahora, nunca se detectaron fraudes grandes. Por ahí te pueden probar que en una urna, en dos urnas, que no se contó bien. Pero no hay fraudes grandes en el sistema electoral argentino. No deslegitimecemos eso. No le saquemos legitimidad a las elecciones, porque estamos jugando con unas poquitas cosas que más o menos funcionan en un país que no funciona casi nada. Claro. Es verdad. En un país donde no funciona casi nada, la democracia funciona. Se te derrumba un edificio. Se derrumba un edificio. Te cortan la pierna equivocada. Le saco una pierna a una mujer y le cortan la otra que no le tenía que haber cortado. Una operación del pilo. Los pozos que hay, digamos, se nos mueve el piso. Sí. Por eso. Entonces, no quitemos transparencia a un proceso electoral. Está bien lo que hace Servini nombrar veedores, porque eso le agrega transparencia. Sí. Eso está bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo va a ser la ruta del voto el próximo domingo? Liguito. Tenemos la ruta del voto paso a paso. Vamos a explicarlo lento para que todos se entiendan. Este es el provisorio. Lo que empieza a partir de las 18 horas, cuando terminamos de votar todos los argentinos, es el recuento provisorio. Después, la justicia electoral, 48 horas después, bueno, hace todo este conteo y es el legítimo, es el vigente, es el legal. Bueno, vamos a arrancar. Mira, la ruta del voto. ¿Cómo arranca todo cada elector? Deja un sobre con su voto en la urna. Hasta ahí sabemos todo cómo funciona. Bueno, las autoridades de mesa hacen las actas y los telegramas. Se hacen, mirá, atención, tres documentos. Un acta, un certificado y un telegrama. Pasamos al que viene. Yo lo leo también para explicarlo bien y no confundirme. Los telegramas se transmiten digitalmente al correo. Antes, ¿cómo se hacían desde el 83? Se usaba el teléfono, se usó el fax y también se usaba el correo argentino. Atención ahora. Se cargan los datos a través del software de Smartmatic y son procesados por dos empleados para asegurar que coincidan. Mirá, les voy a contar cómo funciona todo esto y les quiero contar. Son 15.000 establecimientos. 11.000 van a estar conectados a Internet. 4.000 van a funcionar con el correo argentino. Y va a haber dos lugares operativos, que por acá lo tengo. Son dos lugares operativos. Va a ser Barracas y Monte Grande. Por eso hay dos personas que van a estar controlando lo mismo en diferentes lugares. Los resultados se van a empezar a publicar a partir de las 9 de la noche. Recuento provisional. No tiene validez legal. Atención, estamos hablando de un software, estamos hablando de todo esto. Esto no tiene validez legal. Son los primeros datos. Y después, pasamos al que viene. No sé si tenemos otro. Sí, ahí está. Se usan las actas, no los telegramas. Y 48 horas después, lo que les estaba contando de las elecciones, va a empezar este recuento. Y va a estar a cargo de la Justicia Nacional Electoral. ¿Qué es el que tiene validez electoral? A ver, Poye, es bueno esto que lo digas. El único recuento que tiene validez legal, el único resultado legítimo legal, es el que hace la Justicia en el recuento definitivo, el escrutinio definitivo. Que, como decís, comienza 48 horas después. Tal cual. Perfecto. Mira, tenemos otro más. En un tercio de las escuelas rige el sistema anterior. Los telegramas se van a enviar físicamente al correo argentino más cercano para hacer esta carga. Y no sé si tenemos otro, pero bueno, básicamente esa es la aclaración. Mira, ¿qué tenemos por acá? Antes. Mira cómo era antes. Los telegramas con los votos se enviaban físicamente al correo. Había camiones, escoltados por la policía, por las fuerzas de seguridad, que llevaban todos estos telegramas al correo argentino. Allí se digitalizaban y se mandaban a los centros de cómputos del Ministerio del Interior. Por eso también era un poco más lenta la carga. Claro. Era física. Más engorroso. Había que llevar todas las bolsas con las boletas y los telégramos. Con una bolsa, ¿qué pasó? Y ahora los telegramas se van a transmitir de forma digital desde las escuelas. 11.000 escuelas van a estar conectadas a Internet. 4.000 se van a hacer a través del correo argentino. Esto me parece que es más exacto, ¿no? Va a ser mucho más rápido. Más rápido. Va a ser mucho más rápido. Y hay como muchas capas de seguridad. Hay muchas capas de seguridad para que no se cometan errores. Y se van a digitalizar los nuevos votos con un nuevo software de Smartmatic, bueno, que es la empresa que está ahora en polémica y que ayer veíamos a las 10 de la mañana como algunas personas, bueno, estaban hablando sobre todo esto. Nosotros en tn.com.bundar tenemos esta explicación, pero como decía Ventura, y lo vamos a volver a repetir. Diego, ¿te puede agregar algo? Dime. Cuando llegan los datos al correo, se cargan en dos sedes distintas del correo. Barracas y Montegrande. Barracas y Montegrande. Cada uno, cada atentir carga los datos por separado. Si no coinciden los datos cargados entre uno y otro, ese telegrama no sube, no se termina de cargar. Y va a haber una tercera persona que va a cargar los datos de nuevo. Es un buen dato. Si coinciden los datos, se publica. Tiene que coincidir. Si coinciden los datos, estos telegramas de las 12 del correo argentino, se publican los datos y a nosotros, y a todo el mundo nos empiezan a llegar. ¿Qué pasa si no coincide? Uno dice una mesa 248 y la otra dijo 244. Si no coincide, va a haber una tercera persona que va a estar constatando todo esto y va a volver a cargar los datos. Creo que es bastante claro y es bastante, es súper claro lo que va a pasar. A ver, ¿se puede hacer trampa? Se puede hacer trampa en un telegrama, en una mesa, en 5, en 10, pero no te pueden cambiar el resultado de una elección. En el volumen de una elección nacional no te pueden alterar el resultado.